Desde Los Ángeles, California, sonido caludo de la ciudad del Camote, sonido mecánico, un saludo. Para los copas de los bafles, el Copa Nanos, Butting de Tlapa, Guerrero, de parte de bafles acústicos. Los cínicos bafles de cuando suena el pinche abajo se despedazan, no es cierto. Están bien buenos, bien reforzados con su fibra de vidrio, ahí si quieren bocinas en México, en Puebla, en Tulcingo, Piazla, Chinatla, toda la zona de la Misteca, ahí está bafles acústicos de Tlapa, 100% hechos con árboles que él tumba, puro pinche asciazo. Así que ahí compren sus bocinas. Dice, saludos para el gordo que está chambeando en Manhattan, saludo de corazón para mis carnalitos, los Beatles de Santa Clarita, Ocoyucan, Puebla, San Atlánta, Georgia, de parte de Charpey. Para mi carnalito, sonido caludo, familia, plaza, Brooklyn, Nueva York, para los proyectos 13, para sonido candeloso. Saludo para la gente de Tlaxcala, La Bella, Gonzalo Juárez, para El Cuyo, Aguilar, no seamos cabrones, siempre los mejores panchitos de San Antonio, sonido caludo a los mejores. Para los famosos panchitos de San Antonio. Dice, hasta Chicago, para mi compa Tolida, de su carnal del cine, en San Luis Potosí, una cumbia peruana, caluda, no chingues, ya súbele del Flamas, el cotizado del sabor, para mi carnalito, el tremendo Kikis. Dice, por favor, la del drogadito, para los amigos de la acción de Pacho Salsera, para los chicos banda, mis amigos de Chiquilín, Sabras, oigo caluda, la ronda donde estarás con el grupo, ahí sí, sí, ahorita la buscamos. Dice, saluda, un saludo a la que suena en la cabina para Florecita Pérez, y vamos a dedicar este tema que nos lo están pidiendo desde hace rato, lo están pide, 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 y pues estamos para complacer a la gente. Este tema, una bomba ecuatoriana, la música del Ecuador, dedicada para mi carnal, el famoso Güero, Mucamucanalgón, dedicada también para el famoso Vaca, y eso se lo vamos a dedicar a la amiga Carla, donde quiera que esté le mandamos este tema, a ver si nos lo bailamos al rato allá en el Chile Spa. Se llama Mora Primera Visa. Para Carla, con mucho cariño, a la tía mamacita. ¡Oye! ¡Oye! Te mostraba tan distante Aquí viene el sabor de Ecuador, chucha a tu madre. Te echabas a llorar. ¡Oye! ¡Oye! Como cosa del destino, te cruzaste en mi camino, no he dejado de pensar. ¡Cómo dice! Dice para la gente de Los Ángeles, California. ¡Es un rico en querer! ¡Dónde los patos, Gansmer, de Bellanco! ¡Galgo de Amadrazo! ¡Para Ciudad Neza, desde Lavallejo, California! ¡Toda mi gente de Ecuador, desde Brooklyn, Jorge! ¡Qué cosa! Dice para Nailán, Sisi, desde la Unión Americana. ¡Saludos para Marcos Gil, en el Estad de Nailán! ¡Saludos, Ferrones! ¡El primo Marcos! ¡Ay, no más! ¡Garra! ¡Garra! ¡Dice saludo para Caluna y su chica! ¡Su chica barrigota, Carlos Larios! ¡Mira, Carlos! ¡Poco! ¡Dice salgo mis saludos con voz, Perrona! ¡Sonido Rúlex! ¡Tus aijados, la maldita onda! ¡Para los patos, Gansmer, de Bellanco! ¡Saludos para Publicidades Pepe Jr., Producciones Muñoz, Artista de las Flores y Famoso Morales! ¡Esta noche con la maldita del salsa, 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 sabor! ¡La salsa de mi princesa para la banda de Chicago y los chamos, Chumbina! ¡Sonido Rey Latino! ¡Hasta Teguacán, Puebla! ¡Niños Leo, Amos de la Noche! ¡Dóna la 153, el vivo! ¡Mister Lobito Secuiz! ¡Penuche, Pauno, Tocayo, Pondas, El Chabelo! ¡Para Marinsa! ¡De Jardines de Morelos! ¡Eh! ¡Escúchalo, Cardita! ¡Ay, ay, ay! ¡Para Marinsita, de Jardines de Morelos! ¡Para el Flaco! ¡Dice de parte de la del Dan Sisi! ¡Para Rey Latino, reportándose desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois! ¡Ahí no va! ¡Esa guitarrita! ¡De Peñaco, Tlaxcala! ¡Ahí no va! ¡Dice de saludos, Perron, para mi amor! ¡Hacido Manita, de Nacho! ¡Caludazo! ¡Caludazo! ¡Caludazo, Perron! ¡Para Jessica, de South Island! ¡Jessica Vigueras! ¡Hola, Jessica! ¡Venga, el sabor para Cespedes Hernández! ¡Para Carlos Larios, Caludazo, Perron! ¡Caludazo, Perron! ¡Caludazo, Perron! ¡Voc naturell! ¡Dice de saludos, Perron! ¡Para Celino Flamar! de Puebla, ya llegó a los infamosos del barrio, infamoso fantasma, siempre caluda, armandito, allá nos vemos en el Gato Verde, para Whisky, Decate, Reyes, caludazo, somos pibos y cedemos, van tabacos de la 116, 10 mandamientos, caraboz de huevos, con los pagos de la 116, huevo, cabo, perro, burro, ponce, hueva, la final no es el 24, lo dice es la paz, Manhattan, siempre con caluda, barrio caludazo, dice, para los frentes el niño Leo,